El ejército israelí intensifica sus ataques terrestres y aéreos contra Hamas en la ciudad de Kanyunis, al sur de Gaza. Durante las operaciones han muerto 210 palestinos en las últimas 24 horas, según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas. Tras 110 días de guerra contra el grupo islamista Hamas, el enclave gazatí de Kanyunis es hoy el foco de la ofensiva del ejército israelí. La intensificación de los combates por parte de Israel tiene lugar después del mayor golpe padecido por sus tropas en un solo día, desde el inicio de la guerra, con 24 bajas. El desconcierto reina entre la población civil palestina, obligada a desplazarse en múltiples ocasiones, desde los ataques del 7 de octubre de Hamas contra Israel. Queremos regresar a nuestros hogares. Ahora estamos en un área abierta. Vine aquí con mis hijas, pero mi esposo y mis hijos no están con nosotros. El gobierno de Israel emitió una nueva orden de evacuación para el centro de Kanyunis, que incluye el hospital de Nasser, con 850 pacientes. El hospital es de los pocos que queda para atender pacientes graves. Recientemente hubo un ataque en un centro de entrenamiento de la ONU en Kanyunis, que alberga 10.000 personas desplazadas. Los familiares de las víctimas palestinas se han reunido en la morgue del hospital Nahar para honrar la memoria de los fallecidos. Mientras tanto, en Israel continúan los homenajes a los soldados fallecidos el pasado lunes, cuando se derrumbó un edificio lleno de explosivos en Gaza. El brazo armado de Hamas se declaró responsable del ataque con un misil que derrumbó el edificio. Familiares de los rehenes y activistas se movilizan en todo Israel para exigir al gobierno su regreso inmediato a casa. Tenemos que salir a las calles y exigir al gobierno, al gabinete, que lleguen a un acuerdo ahora, antes que cualquier otra cosa. Los principales focos de las protestas de este miércoles han sido el cruce de Keren Chalón, la Knesset, y la residencia del primer ministro Benjamín Netanyahu. Alejandro Ernesto, Voz de América, Jerusalén.